¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un RCI-63 FFC1 Este radio se lo preparamos para nuestro compa Víctor Flores y va a andar haciendo ruido allá por la parte de Colorado A este radio RCI-63 FFC1 le instalamos una caja de llamadores Como pueden ver ahí tenemos la caja de llamadores con 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo y una barra de LED audio rítmica En la parte de enfrente de la caja pueden ver la barra de LED De igual manera tenemos el control de volumen de las músicas de fondo Este es uno de los radios más populares en este 2022 Estamos iniciando el año y este es uno de las estrellas que está tomando mucha relevancia Este aparato es un radio que solamente tiene AM, FM y PA Tiene todas las frecuencias, tiene frecuencias bajas, frecuencias altas Eco integrado, Roger Vip también integrado al radio Tenemos control de monitoreo o de topback También podemos controlar aquí la potencia del radio Su selector de canales, aquí lo podemos encontrar Un radio bastante, bastante completo Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio Y este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 Este es el llamador de entrada número 3 El llamador de entrada número 3 Este es el llamador de entrada número 5 El llamador de entrada número 6 Ahora vamos a escuchar las músicas de fondo Esta es la música de fondo número 1 Esta es la música de fondo número 2 Y esta es la música de fondo número 3 Este es el control de volumen Aquí podemos regular el volumen de las músicas de fondo Y esta es la cuarta y última música de fondo Que tenemos en este RCI 63 FFC1 También tenemos el efecto de la barra de LED Podemos cambiarlo, tenemos dos efectos diferentes Ahí tenemos este radio que es un RCI 63 FFC1 Si tú quieres un radio como este Puedes ponerte en contacto con nosotros Al número 619-454-2902 Yo soy el Junior de MrXCVShop Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video